Te dejo No, puedo cambiar, puedo ser mejor, más fina, más elegante Es por mi vestido, ¿no? Hola, Charity, o debería decir señora delincuencia Pero situaciones, linda Estamos todas muy contentas Hasta Dina, es increíble, igual nunca pensé que ibas a lograrlo ¿Qué dijo? No escuché Nada, nada, que estás muy contenta por vos No diste esperanza, Charity, estamos todas re felices acá Estamos brindando por vos Pasanos con el señor Valentine, lo queremos saludar A desearle suerte, linda Mi amor, las chicas te quieren desear suerte Se está afeitando ahora, no puede Qué lástima Bueno, basta de chachara, andá y divertite Si tiene una nena, llámela como yo Y si tiene un varón también Por lo menos este no me robó la cartera Cuando nervioso estoy, soy de hielo y se me congela la piel Y estoy como un pájaro en una red Pero me digo que soy la chica más valiente que pude conocer No quedan uñas para mis dientes, ya nada puedo mover Un cigarrillo voy a encender Y repito otra vez Soy la chica más valiente que pude conocer Soy la chica más valiente que pude conocer Sé que este juego a mí me va a servir Vuelve la suerte y el pulso a latir ¡Sesenta y tres! Cuando me agarra tremendo miedo Siento que voy a fallar Me llamo y no me morí, ¿sabes? Y repito después Soy la chica más valiente que pude conocer Y así vivió Esperanzadoramente por siempre